pues bien tenemos aquí aficionados de ecuador que estuvieron en el hospital y tic que vale lo que cuesta hoy platican está con una billetera con el logo del mundial puedes abrir la marca on black ahí está trae reales cataríes o euros pero bueno que esto más las cervezas descuenta un poco lo que se gastó por los vitality sin embargo el trato y es un tema de otro mundo pero bueno el tema de la cerveza de tener a menos de 30 metros de cerveza creo que cuesta lo que vale el tema de all you can eat and all you can drink creo que es un tema muy importante que le hace falta al mundial como tal está bien está bien porque es un trato especial desde que te llegas al estadio te reciben una entrada especial tú entras puedes seguir dos horas antes tres horas antes comer tomar después del partido cuánto tiempo más se pueden quedar ahí bebiendo unas dos horas tres horas más no es sólo la bebida es la comida del trato es el fifa fest todo hay un dj en vivo vale vale quizás yo pienso que es del networking y la experiencia que tú tienes en el cual tú tienes un un palco en categoría uno igual sí ok pagas mil dólares es un poco excesivo para lo que pagas sin embargo al tener un tema de un trato y ahí pido de no asociar por nada donde tomas lo que tú quieres si quieres pedir 10 15 20 cervezas del mismo tiempo hasta donde tú aguantes lo puedes tener te dieron la bandera también y me dieron la bandera también es increíble está acá tengo una tengo no una tengo dos mont blanc que me regalaron y está increíble mira pero ahí está pero así se abre genial ahí está si es hecho el esfuerzo está bien cantar los puertas porque tener el tema de alcohol en la cerveza y tener alcohol como tal en un estadio puede cambiar radicalmente el sentimiento que tú tienes acerca del partido acerca de la emoción que tú tienes lo vuelve la exponencia al mil por ciento así que por favor mañana que gana ecuador y con eso estamos bien